Antes de ser conocidos como los abusadores de Hollywood, The Weinstein Company ya eran mundialmente conocidos por defecar todo tipo de heces animadas. Y es que para un fan de la animación, ver este logo antes de una película animada que no fuera esta, estas dos, esta o esta, significaba que estabas a punto de ver una de las mayores mierdas animadas jamás puestas en pantalla. Y una de estas es... Little Gobi ¿Qué demonios es esto? Por la escasa información que he encontrado en internet, Little Gobi fue un intento por parte de Hong Kong de crear una nueva mascota navideña. Algo así como el Grinch o Rudolph, pero en plan Hong Kong. Eso es, vamos a reseñar una película navideña en noviembre. Mirad, a estas alturas ya estamos plagados de publicidad navideña, ¿de verdad importa? A lo que iba. Siendo una de las pocas películas de animación digital hechas en Hong Kong, su productora The Films contó con el financiamiento de la empresa de comida rápida Tsui Wa, que fueron bajo el nombre Woodman Bond International Limited, joder que redundante, y como no, de los hermanos Weinstein, que por algún motivo vieron que podían rascar dinerillo de esto. Sí, yo tampoco entiendo. Y así pues, la película fue producida con un presupuesto de 10 millones de dólares, que parece poco, pero es lo mismo que costaron las dos películas de Tadeo Jones y más que La Panda de la Selva y Terra Willi. Se estrenó en Navidad de 2010 y fue un fracasazo enorme. ¿Por qué fracasó? Los primeros 5 segundos de la película nos lo dejan claro. En una tierra llena de hoverboards y dragones mascota. Así es como empieza esta película. Esta película navideña. Así que, en una tierra llena de hoverboards y dragones mascota, Dios que cojones se han fumado, un narrador nos cuenta la historia de este reno aborto de Astraco, que se llama Gobi, y que tiene dos dragones mascota. Kuma y... bebé, a los cuales molesta, porque no compartían su amor por la emoción y la velocidad. En otras palabras, Gobi es un Axel de la vida. En serio, ¿qué problema tienen los chinos con querer crear a mascotas amorfas y cretinas? Y todo esto nos lo cuenta el narrador, mientras que es constantemente interrumpido de una forma bastante irritante por los créditos iniciales. Gobi ha tenido la aventura de una vida. En serio, ¿quién pensó que esto era una buena idea? Es como si en esta reseña... ...intentar hablar... ...pero los créditos... ...me interrumpirán sin par... Volviendo a la inexistente trama, abrimos con el idiota de Gobi y sus dos dragones sobre una pista de hoverboards. Los dos dragones no quieren subirse, pero como Gobi es un mierda seca al que le da igual todo, pilla a uno de ellos al vuelo y se lo lleva. Pero... ¡Oh no! El dragón se hace daño y ahora está en un tanque de líquido verde siendo vigilado por un doctor mono perturbador que parece sacado del rey burro. El rey burro, el rey burro, el rey burro, el rey burro, su nueva majeja, el rey burro, el rey burro, el rey burro, vamos a petarlo mucho, mucho. A ti ya llegaría algún día. No sé cuándo, pero a ti ya llegaría algún día. Y parece que va... ...a morir... ...oh, qué mal. Por supuesto, Gobi está desesperado y su abuelo, que se parece bizaramente a Christopher Walken, le dice que la única cosa que puede traer de vuelta a Bebé, nombre más estúpido no he oído en mi vida, es un verdadero deseo de Navidad. Y es ahí que va el Gobi con el otro dragón de nombre algo menos estúpido a la ciudad de Navidad a pedir su deseo de Navidad... ...Navidad, Navidad... ...y decide pararse a descansar en un bosque de setas. Es ahí donde conoce a otro reno aún más deforme y perturbador, que decide unirse a él por un motivo estúpido que ni me inmuto en explicaros. Pero entonces empiezan a ser perseguidos por un grupo de bulldogs con cuernos que les salen de las orejas... ...porque sí, ya que las setas son suyas y se las han comido. Gobi y el otro reno deforme acaban en una fábrica donde una vieja tortuga tiene como trabajadores a unos huevos rojos con patas y una antena... ...que se encargan de dar luz a unos peces que se llaman astropeces rompiendo su huevo algo más grande dándole cabezazos... ...y después de eso llegan a una ciudad de caramelos habitada por donuts que se comunican repitiendo una y otra vez la palabra donut... ...y por una especie de hada gara que parece sacada de un juego de Kirby... ...y ella y uno de los donuts deciden unirse a nuestros dos héroes. ¡Ay! 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 ¡Pero qué espectáculo satánico estoy presenciando! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh! Pero la cosa no acaba ahí, no. Ya que después de eso llegamos a una sala en la que unos elefantes rosas gigantes beben de un potingue y cagan regalos. Y de ahí es de donde vienen los regalos en este mundo. No los fabrican elfos, no los compran, no. Salen del culo de unos elefantes. ¿Os acordáis de cuando lo más raro de esta película era que empezaba con la frase en una tierra llena de hoverboards y dragones mascotas? ¡Eran buenos tiempos! ¡Eran tiempos! ¡Muy, muy buenos! ¡Acabemos de una vez! Hay como un dragón malvado que no les deja entrar para ver a la ciudad navideña... ...así que el donut se convierte en un maldito Mazinger Zeta... ...acaba con el dragón y todos llegan a la ciudad. Es entonces cuando el pequeño Gobi tiene que decidir entre salvar a su querido dragón mascota con el que lleva viviendo toda la vida... ...o al reno con pintas de pedófilo que acaba de conocer. Pero eso da igual, porque el reno, que tenía como un hechizo, de verdad os importa, muere y desaparece. Pero resulta, plot twist del siglo, que el reno era en realidad Santa Claus todo este tiempo y le concede el deseo a Gobi. Eso es, el reno era Santa Claus. Toda esta aventura no hubiera ocurrido si Santa Claus le hubiera concedido el deseo en primer lugar. ¡Ahhh! Y eso es, Little Gobi, una de las peores películas de animación jamás paridas por la raza humana. ¿Pero sabéis qué? Tengo una teoría. ¿Os acordáis de cuando Gobi estaba comiéndose las setas? Bueno, pues yo creo que en realidad esas setas eran alucinógenas y todo lo que pasó después de esa escena era una alucinación. No solo tiene más sentido, sino que además me hace más feliz. De hecho, ¿sabéis qué? A la mierda lo de la teoría. Creo firmemente que eso fue lo que pasó. ¡Hala! ¡Feliz Halloween, Navidad o lo que sea! ¡Dios!